El doctor Araya, que le damos la bienvenida, y el doctor Osvaldo Pérez San Martino, buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, en primer lugar, felicitarte, porque evidentemente esto de la provincia de Tucumán, también a cautelar, que ha prosperado, lleva tu sello, porque vos has sido uno de los que Alberto patrocinó esta presentación hecha por el Partido de la Justicia Social, tengo entendido, así se denomina, quien indicó las situaciones. Así fue, sí, junto con el doctor Roberto Toledo, un colega tucumano, que trabajó muchísimo también. Sí, sí, lo sé porque estaba hablando contigo y con él sobre esta cuestión, y Toledo había trabajado, el doctor Muchí, el abogado, había trabajado mucho en esto, estaba atrás de la senadora, actual candidata, Beatriz Ávila. Beatriz Ávila, sí. Exactamente. Y me parece, explícanos un poquito más con el acompañamiento de Osvaldo Pérez San Martino, que le damos también la bienvenida, qué es lo que se resolvió en este caso, yo estaba hablando de esta manera que se burla la Constitución Nacional, o en este caso una Constitución Provincial, con estos atajos, el que voy después como vicegobernador, y esto, bueno, es un modelo corriente en muchos lugares del país, ha sido también esto en Santiago del Estero, y, bueno, es lo que le decía del modelo 4x4, que había implementado los quizás, y que se trupó por la muerte de Néstor, ¿no? Sí, bueno, voy a tratar de ser casi tan claro como fuiste vos en la introducción. La Constitución de Cuman permite que el gobernador sea reelecto consecutivamente una vez, es decir, puede ejercer dos periodos consecutivos como gobernador. Permite también que el vicegobernador sea reelecto una vez, con lo cual puede ser, puede ocupar la vicegobernación en dos periodos consecutivos. Luego, la Constitución dice, el vicegobernador, aun cuando haya ocupado el cargo por dos periodos consecutivos, puede aspirar a la gobernación por dos periodos consecutivos. Esto lo dice solo del vicegobernador. Lo que pretendía Mansur es que se leyera en la Constitución lo que la Constitución nos decía, que era la situación inversa, que el gobernador pudiera presentarse como vicegobernador por dos periodos consecutivos más. Esto tenía un doble inconveniente. Primero, la Constitución no preveía esa posibilidad respecto del gobernador. Y segundo... Pero aclaremos que sí, perdón, aclaremos que sí respecto del vicegobernador. Del vicegobernador, exacto. O sea, te estoy dando el pie para lo que viene ahora tuyo. Y el segundo tema es que si se hubiera permitido o si se permitiera finalmente este tipo de paso de una magistratura a la otra, primero voy dos periodos como vicegobernador, después voy dos periodos como gobernador, después vuelvo dos periodos como vicegobernador, la dupla o el funcionario de los dos que fuera, puede quedar en el poder ineterno. Lo cual, evidentemente, está en contra de la regla que subyace a las sentencias que la Corte dictó del 2013 para acá, en el caso de La Rioja, en el caso de Santiago del Estero, en el caso de Río Negro, en el caso de Santa Fe, que dice que el principio republicano que la Constitución manda a observar a las provincias por el artículo 5 de la Constitución Nacional, exige la alternancia en el cargo. Entonces, si yo consiento un sistema donde el funcionario nunca se va si lo votan, entonces estoy mancillando el principio republicano porque no va a haber alternancia en el cargo. El planteo es bastante simple, pero en la provincia le habían buscado esta vuelta, inclusive habían conseguido una sentencia del Tribunal Superior firmada por tres de los cinco integrantes, de esos tres integrantes eran exfiscales de Estado de la provincia que habían sido designados por Mansur y creo que uno por Alperovich. y esto es lo común en la provincia de Tucumán y es bastante común en otras provincias. Los poderes judiciales están cooptados por el poder político de turno, donde se designan amigos, parientes, mujeres de amigos, mujeres de socios, socios, ex-socios del estudio. Esto es lo que el kirchnerismo tanto criticó. No sé si vos recordás de la corte de Menem, acordate del libro de Baruís que hacer la corte. Cuando Baruís que en los 90 escribe el libro de hacer la corte, lo que criticaba es que Menem venía a hacer a la corte federal lo mismo que había hecho en la corte de La Rioja y nombraba a su socio en el estudio jurídico, al socio de otro de los funcionarios, ellos en la Secretaría de Inteligencia, nombraba a toda gente de su propio partido. Y esto lo criticaba Baruís que en el momento y esto lo criticaba luego el kirchnerismo cuando criticaba la corte de Menem con la corte adicta. Bueno, en Tucumán esto es lo que se hace con vanotas provincias y por eso es que en definitiva se admiten 10.000 propiedades contra la Constitución, en este caso violentando incluso el principio republicano. Alberto, un par de preguntas para clarificar por algunas críticas que se han hecho y no solamente de sectores kirchneristas. Una es la escasa antelación con que resuelve la corte a 5 días de los elecciones lo que obliga a suspender las elecciones y otra tiene que ver con un tema técnico pero que nadie como vos va a poder explicar que es la competencia originaria en este caso porque lo normal es que estos planteos lleguen por competencia apelada, es decir que la acción se inicie en la provincia, llega hasta el Tribunal Superior y frente a una decisión del Tribunal Superior se puede interpelar un recurso extraordinario federal. En este caso ha sido una acción en competencia originaria. Primero, acá hay tres juicios iniciados por el Partido de la Justicia Social que fueron a los que yo patrociné. Por un lado iniciamos una inhibitoria para pedir que el juicio que Mansur había iniciado en la provincia, en la corte de la provincia, contra la provincia, para que se le permitiera presentarse como vicegobernador. Clami hará en juicios originarios de la corte y la razón por la cual nosotros pedíamos eso era que todo el fundamento del pedido de Mansur se basaba en derecho constitucional federal o en tratados internacionales. Entonces, cuando la demandada es una provincia y el tema que rige el caso es derecho constitucional federal y derecho convencional internacional, la corte tiene muchísimas jurisprudencias que dice que esto es competencia originaria. Entonces, presentamos primero una inhibitoria para que la corte le pidiera el caso a la corte de Tucumán. Al mismo tiempo, cuestionamos cuando salió la sentencia de Tucumán permitiendo que Mansur se presentara por vía de recursos extraordinarios. Cuestionamos esa sentencia y está actualmente en la corte esa sentencia también. Y parezcamente iniciamos otro juicio que es la competencia originaria de la corte, una acción declarativa contra la provincia, porque la provincia convocó a elecciones con cinco meses y medio de antelación a la entrega del cargo del gobernador al nuevo gobernador que debería ocurrir el 29 de octubre. Estos cinco meses y medio de antelación van en contra de la letra expresa de la Constitución de Tucumán que permite una antelación de dos meses. Antiguamente era de cuatro meses, pero en 2006 se reformó la Constitución de la provincia y dijeron cuatro meses es mucho, es un interregno demasiado grande entre el gobierno que viene y el gobierno que se va, genera inestabilidad, hagámoslo de dos meses. Bueno, esta gente pasó por encima de dos meses y la corrieron cinco meses y medio antes. Por lo tanto, había tanto un recurso extraordinario en trámite cuanto el expediente en jurisdicción originaria. Luego, en jurisdicción originaria había dos expedientes. Luego, los plazos. Miren, en la provincia la cosa está armada para que fluya en favor de quien tiene el poder y que las incumulaciones que se realicen a los candidatos prácticamente o no se hagan o no quede tiempo útil para hacerlas. ¿Por qué? Porque la lista, las listas, se oficializaron el 19 de abril y la elección era el 14 de mayo. Es decir, no hay ni un mes entre el plazo de oficialización de listas al día de la elección para impugnar candidatos. Enterados nosotros de que se había oficializado la lista con Manzur como vicegobernador, recién ahí nosotros pudimos atacar esta acción de Manzur y de la provincia porque recién ahí se exteriorizaba y se oficializaba la voluntad de Manzur de ser candidato a vicegobernador. Presentamos la demanda tres días hábiles después, el 24 de marzo, el lunes 24 de marzo, el de 24 de abril. Ese mismo día, al día siguiente, la Secretaría de Juicios Originarios mandó el expediente a la Procuración General que siempre tiene que dictaminar antes respecto de la competencia de la Corte. La Procuración me volvió el expediente en el día y el 26 de abril el caso comenzó a ser estudiado por la Corte y fue resuelto el 9 de mayo. Es decir, la Corte resolvió este caso yo le diría en tiempo récord mucho más rápido que el viejo caso de Santiago del Estero que la sentencia salió dos días antes de que se realizaran las elecciones. con lo cual quien diga que la Corte se tomó no sé cuánto tiempo dicen es alguien que no conoce el expediente. Está hablando por boca de ganso, por lo menos en lo que se refiere al caso de Tucumán. Está muy claro y acá ya en el mes de diciembre creo que había comenzado el pedido de una acción declarativa por parte de Mansur ante la Corte Suprema de Justicia ante el Superior Tribunal de la provincia de Tucumán. En octubre. En octubre. En octubre del año pasado. Ahora, en muchos casos se dice esto creo que Osvaldo va a compartirlo también que esto es se llega a disparate a decir que esto es un derecho humano el derecho a la reelección. en estas estupideces que uno escucha a diario que más allá de que es una besanía total ¿qué opinión te merece esto? A mí me parece francamente un disparate es decir yo creo que el derecho de presentarse y de aspirar a ser un candidato electivo es un derecho que otorga la constitución en este caso de Tucumán en el caso nacional la constitución nacional que lo tienen todos los ciudadanos que están en condiciones legales de poder y constitucionales en algunos casos de poder aspirar a ser un candidato a algún cargo electivo pero en realidad quien impone los límites de los ciudadanos es por un lado la constitución y por otro lado la ley si la constitución como en este caso dice que el vicegobernador puede presentarse para aspirar a ser gobernador pero no menciona que el gobernador puede hacer lo mismo es obvio que no puedo interpretar lo que no está escrito es más en la reforma del 94 de la constitución nacional hablo ahora como a veces se utilizaban estas interpretaciones disparatadas que buscaban una una voluntad ficta en el silencio la constitución expresamente dice ahora que el silencio de cada cámara no podrá ser interpretado como un asentimiento ficto de una determinada situación esto es lo que buscaba Manzur no dice que no no dice que lo puedo hacer pero no dice que no lo puedo hacer cosa que es un disparate porque además la jurisprudencia de la corte dice que en temas electorales el método de interpretación siempre es restrictivo y no solo en temas electorales sino que cuando se habla de atribuciones de los poderes también el método de interpretación es restrictivo con lo cual seriamente hablando no hay por donde aceptar lo que pretendía Manzur claro acá como decía Jorge muchas veces se intenta interpretar también en Latinoamérica no se ha hecho en Bolivia en muchos otros países que el derecho a la reelección es un derecho humano y que no se lo puede cercenar y como dice Alberto además la interpretación una cosa es la interpretación de los derechos que está en el artículo 19 lo que no está prohibido está permitido pero en el plano de los poderes rige el principio contrario el principio de especialidad y el derecho electoral hay que interpretarlo de esta última forma claro que es una limitación a la democracia pero hay muchas nosotros tenemos una democracia republicana o constitucional que es limitada una mayoría no puede hacer cualquier cosa para eso la constitución exige mayorías agravadas y aún a veces ni siquiera por unanimidad se podría hacer algo sin reformar la constitución es una garantía para todos para nuestros derechos para nuestras libertades para la correcta organización del funcionamiento de la república es decir es decir que la limitación del derecho a la reelección es funcional al pleno desarrollo de una democracia liberal porque la república se basa fundamentalmente en la despersonalización del poder y sabemos a los abusos que tiende la concentración y la eternización del poder en una sola persona el constitucionalismo nace contra eso contra la concentración del poder así que esos argumentos no tienen el menor sentido y dejando agregar una cosa más Osvaldo para lo que les gustan la jurisprudencia y las opiniones de la corte interamericana claro la corte interamericana tiene una opinión consultiva que es la número 28 del año 2021 donde expresamente dijo concluyo que la habilitación de la reelección indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la convención americana sobre derechos humanos y la declaración americana de derechos y deberes del hombre es decir aquí los que ven en esto un derecho humano la propia corte interamericana en una opinión consultiva le está diciendo no es un derecho humano perpetuarse en el poder eso porque justamente es un fin legítimo de los estados evitar que las personas que se perpetúen en el poder porque la permanencia evidentemente por algún motivo afecta la independencia y la separación de los poderes pero la pregunta mía venía porque cuando vos hablaste de Santiago del Estero en un fallo en la Unión Cívica Radical de hace 10 años contra Santiago del Estero hubo se tuvo la necesidad en ese fallo de plasmar que la prohibición de la elección de cargos ejecutivos que puedan incluir las constituciones provinciales no vulnera la constitución nacional ni la convención americana de hecho o sea que es lo mismo que no se miraba en esta noche se me ocurre decir que una ley que sale por el este y se pone por el oeste porque son cosas que la verdad que solamente en nuestro país pasan de que lo evidente tenga que ser plamada en un fallo o en una ley además Jorge perdoname la incoherencia de ellos y el cinismo porque hace pocos años en Río Negro el Frente de Todos planteó una acción ejecutada por el actual Ministro de Justicia Soria para impedir la reelección del gobernador y entonces que atentaron contra la democracia por lo que dicen ahora así fue efectivamente la verdad ha sido muy claro y queríamos tener tu palabra con Osvaldo querido Alberto porque evidentemente bueno llevaste adelante este juicio juntamente con el colega tucumano Roberto Toledo pero queríamos conocer de primera mano la opinión de tuyo bueno muchísimas gracias por invitar a vos y Osvaldo también y Osvaldo somos socios Alberto somos socios en este programa Alberto es verdad bueno un abrazo grande Alberto querido abrazo y gracias gracias y nosotros gracias y y